SENSESIÓN Coincidiendo con el estreno del film, Ubisoft edita el videojuego Tintín y el secreto del unicornio, basado en los momentos más destacables de la película homónima. Editado en casi todas las plataformas y dirigido a jugones de todas las edades, en especial al público más joven, emprenderemos una interesante aventura gracias a la insistencia de nuestro perro Milú, quien, a su manera, nos obligará amablemente a comprar una maqueta de un barco. En su interior, escondido en un compartimento secreto del casco, encontraremos parte de un extraño mensaje que disparará nuestra atención, pero también la de otros. Así empezará nuestra investigación y persecución, pues nos saldrán enemigos incluso de debajo de las piedras. Los distintos capítulos que configuran la historia principal nos ofrecen momentos plataformeros, conducción de vehículos, huidas y peleas, presentando un planteamiento, desarrollo y punto de vista distinto en cada uno de ellos. En los momentos plataformeros, que son muchos, pequeños, tendremos que ir del punto A al B. Y en cierta manera, estas secciones del juego nos han recordado al gameplay de la versión clásica del Príncipe de Persia, moviéndonos en un plano 2D con algunos elementos en 3D. En estas, tendremos que hacer un buen uso de las distintas plataformas, accesos, objetos y mecanismos a activar, para noquear a los enemigos mientras pasamos a la siguiente zona. Las acciones de ataque e interacción se realizan presionando pocos botones, así como abrir con puertas o pasar al plano inferior. En estas secciones plataformeras es donde más abundan los escarabajos de oro coleccionables. En otras ocasiones, controlaremos al personaje libremente en el entorno totalmente en 3D, y en otras, tan solo sus acciones, pudiendo disfrutar en todas ellas de personajes y entornos mucho más detallados. También viviremos momentos en los que controlaremos vehículos como la avioneta o la moto con sidecar, basándose en un control muy arcade. Los pequeños puzles y acertijos a resolver culminan esta gran variedad de estilos que configuran el modo principal de juego. En el disco también se ofrece un modo cooperativo, en el que es posible jugar con los personajes desbloqueados. También como sección aparte encontramos distintos retos. Todo ello configura un completo que nos puede durar bastantes horas el completarlo al 100%. Como en la película, el juego puede ser disfrutado también en 3D, si nuestra televisión es estereoscópica. Las misiones de conducción y los momentos con los personajes en primer plano, sobre todo, sacan buen provecho de esta opción de visionado. El tipo de perspectiva, según la misión, puede no agradar a todos, sobre todo el usado en las secciones plataformeras, pero el resultado total demuestra que todo se complementa perfectamente. La dificultad del juego al principio es casi inexistente, creciendo conforme vamos avanzando en la aventura, pero eso sí, consiguiendo que hasta el jugón más ocasional no se quede encallado. También hay que destacar el buen doblaje y la ambientación sonora. Quizá al jugón más harder este juego no le llame la atención, pero para un fiel seguidor de Tintín, o para un padre o una madre que quiera un buen juego para compartir con su hijo o hija Tintín y el secreto del unicornio es ideal. Una buena manera de aprovechar una licencia cinematográfica.